sentar y me hicieron salir y yo matándome haciendo muy buenas tardes la feria internacional del libro de guayaquil 2021 les da la bienvenida y agradece su presencia esta actividad tiene una duración de 50 minutos aproximadamente y les sugerimos poner en silencio sus teléfonos celulares o apagarlos para no interrumpir damos inicio a la presentación del libro yo beato de miguel antonio chávez y participa sonia manzano de la librería española bienvenidos gracias un saludo a librería española y un saludo pues a este público que no es nutrido pero si es muy selecto y las personas que no están aquí no saben de lo que se pierden no lo digo por mi intervención sino por la gran novela de miguel chávez bueno miguel aquí estoy que gusto miguel bueno comienzo yo beato con un título que de entrada nos conecta con una atmósfera viciada de saumerios de iglesia y de posiciones políticas antagónicas propias de los inicios de nuestra república miguel chávez escritor guayaquileño nos entrega su novela yo el beato obra cuya excelencia mayor radica en el tratamiento sincrónico que le ha dispensado esta obra lo que le ha permitido establecer relaciones de divergencia y convergencia entre sucesos reales de la historia y acontecimientos ficciosos concebidos por la rica capacidad fabulatoria que caracteriza a este escritor el entramado textual de yo el beato está atravesado por varias propuestas narrativas de avanzada como la del steampoon subgénero de la ciencia especulativa al que desde los 80 son tan adectos los los escritores llamados cyberpunk la técnica del story feeling usada por los guionistas de cine y televisión y la del gor o gor como se debe pronunciar género del cine que recrea escenas sangrientas con las que no dejaremos de toparnos en yo el beato teniendo presencia recurrente aquella técnica que trastoca la secuencia del tiempo ya que según roberto fóvil narrar con gracia requiere burlarse del orden temporal pero cuál es el foco de su citación principal que se apunta en esta atrapante novela pues déjame entender la pugna encarnizada que en los albores de la república hasta bien avanzado el siglo 20 mantuvieron el conservadorismo con el liberalismo partidos cuyos patriarcas monolíticos fueron y siempre serán el hoy alfargo y garcía moreno a los que chávez califica como cito dos viejos decimonónicos ubicados en las antípodas ideológicas que intentan en dos periodos gobernar el mismo pigmeo y atribulado país el marco histórico que abarca yo el beato parte desde el magnicidio de garcía moreno en 1875 atraviesa el asesinato del hoy alfargo en 1912 y llega hasta el 2032 una década después de que graciano moreno lanche pariente del santo del patíbulo asumiera la presidencia del país y año en el que el grupo subversivo evangélico denominado Cristo, Alfaro y Libertad nos recuerda el nombrecito de Alfaro vive carajo la casi exclusiva locación en la que se desarrolla el largometraje de Chávez es la ex ciudad de Quito a la que Graciano pasó a denominar como Gracianápolis en honor a su inflado ego quien también en uso de sus dudosas facultades mentales en el año 2027 procederá a cambiar el nombre de nuestro país Ecuador por el de la República del Sagrado Corazón de Jesús en el casco histórico de la ciudad de Quito que todos ustedes pues lo identifican acontecerán sucesos que servirán al autor para dispensar organicidad relativa a su obra tales como la muerte a machetazos de García Moreno o como el martirologio del viejo luchador en el mismo perímetro urbano estarán ubicados dos focos anecdóticos de fuerte incidencia en esta obra el de los deformes genéticos y el de los desviados sexuales a pocos metros de este reclusorio de seres diferentes se ubica el convento de las siervas custodias que como su nombre lo indica algo gordo o quizás algo delgado ya veremos tienen que custodiar esta orden de las siervas custodias está aquí tenemos a ver esta obra de las siervas custodias que como su mismo nombre lo indica está comandada por un personaje femenino muy bien trazado la madre vigila superiora de un monasterio donde las monjas tienen la apariencia híbrida de corderas vampiras más ¿quién funge de personaje central de esta novela? ¿será caso el Beato García Moreno declarado como tal en el año 2027 por el Papa Pío XIV? pues no contra todo pronóstico este apenas fungirá como un referente bocado como un símbolo del fundamentalismo clerical cuya muerte será llorada a todo pulmón por una multitud católica cada uno de enero día declarado como del martirio del Beato pero si no es el tiócrata el personaje principal de esta tragicomedia insuflada de humor hasta las mismas huevas me perdonan pero me contagio del estilo de Miguelito ¿quién lo es? pues nada menos que la voz que habita en la mente del enano Miratis personaje de creación maestra nada menos que el ratón de laboratorio del doctor Vela ¿y quién es el doctor Vela? director del pabellón de los deformes genéticos voz que sólo será escuchada por Miratis cuya existencia no podrá revelar a ningún ser del instituto so pena de ser sometido a una lobotomía rotan como presencia furambulescas en el corpus de esta atrapante novela personajes que entre sí se homologan por sus rasgos afines el doctor Vela es casi un clon del doctor Mengel el científico mimado de Hitler Miratis Purislunga es la versión andina de Perla Ognis sobreviviente de un campo de concentración nazi y o coincidencia Perla y Miratis los dos son enanos la parodia llevada con frecuencia a niveles de crasa y reverencia se deja sentir en sus varias versiones la parodia histórica la ideológica la religiosa la política sin dejar de lado aquella que alude a la ciencia la parodia es el elemento rey utilizado por Chávez para armar esa distopía tarantina como él así la conceptúa su novela haciendo alusión claro está al cine de Tarantino muy bien el humor se esgrime como una punta de lanza envenenada dirigida a desflorar el himen de los convencionalismos morales y políticos de una sociedad entregada de pies y manos a la mojigatería clerical impuesta por García Moreno y prolongada muchos años después por su pariente Garciano Moreno humor y religión humor y moral humor y política son algunas de las asociaciones explotadas con encantador ingenio por el novelista siendo una de las fórmulas mejor logradas la compuesta por los elementos humor erotismo los que conjuntan sus fluidos multiorgásmicos en plan de entregar al lector potencial cuadros de subido color erótico protagonizados por Garciano y sus amantes los que destilan un humor lujurioso de la mejor ley escuchen esto oh su excelencia usted folla como los dioses lo está haciendo muy bien señor presidente ni Kennedy lo hacía así con Marilyn ni Clinton con Mónica ni Berlusconi con las amigas de su hija rica rica riquísima esta novela en actos sexuales pecaminosos como los protagonizados por Mirati y Catalina una dulce monja con secta o por el general Francisco Franco el teócrata el teócrata español quien y esto sí que es el colmo de la irreverencia se masturbaba con su reliquia más preciada la mano amputada de Santa Teresa de Ávila y hablando de reliquias el objeto buscado por Miratis el héroe de esta narración es el prepucio de Alfaro cuya tenencia aspiran a conquistar tanto los evangélicos de Cristo Alfaro y libertad cuanto los fanáticos adectos al régimen de Graciano Moreno Lange una vinculación insólita que pone de relieve el ingenio del novelista es la que éste establece entre el santo prepucio de Jesús conservado según esta obra por la iglesia de Pedro desde que éste reapareciera pues estuvo por un buen tiempo perdido me refiero al prepucio no a Pedro en una población italiana y el prepucio del general Alfaro lo único que pudo rescatar de la obrera garba en el parque elegido una novicia que después fuera la fundadora de la orden de las siervas custodias el conflicto que constituye escuchen esto el asunto de Joel Beato es la búsqueda del prepucio del padre del liberalismo el que tomando respetuosa distancia se homologa con la búsqueda del santo grial efectuada por moros y cristianos en siglos pasados voy a saltarme un poquito de esto con mucha pena pero no quiero abusar del tiempo ni quiero restarle minutos preciosos a nuestro novelista aquí dice en toda narración que se respeta hay un héroe que va en pos de un objeto buscado propósito en el que puede resultar derrotado o victorioso en Joel Beato el héroe es miratis y la causa que persigue por mandato de la voz que lo habita es la de rescatar nada más ni nada menos que un pedazo de pene el prepucio de Alfaro reliquia cuya tenencia aspiran a conquistar tanto los evangélicos de Cristo Alfaro y libertad cuanto los fanáticos adectos al régimen fascista de Garciano Moreno pues de ello depende la supremacía de un poder sobre el otro sobre el otro poder el tercer apartado de esta subyugante novela titulado el día del martirio del beato constituye una virtual raczodia en rojo por el movimiento molto agitato de sus escenas así como por la audacia transgresora de la que está embebido este suscitante discurso se abre este final de impacto con el martillante bolero de Ravel ¿qué tendrá esta pieza que es capaz de tal efecto hipnótico y obsesivo? y esto nos lo tendrá que responder pues Miguel Antonio cuyo ostinato perenne en continuo creyendo es el trasfondo sonoro preciso para traer a la pantalla de esta obra un gran fresco de emociones confusas como así llama Roberto Foguil al extravío emocional la deliberada confusión que se opera en este último tramo de Joel Beato tiene tres puntos de focalización el desfile de un rebaño de gente que invade las calles centrales de Gracianápolis para gloriar la memoria del Beato la irrupción sorpresiva en la marcha del grupo Cristo Alfaro y Libertad cuyo propósito aparte de sembrar el terror en la masa humana es el de cometer el tercer magnicidio de la historia en la persona clara está de Graciano Monge perdón de Graciano Moreno Lange se me cruzó el monge no sé por qué y el combate cuerpo a cuerpo entre las fuerzas gobierdistas los subversivos y las monjas del convento de las siervas conceptas arden estas últimas páginas de la novela en este molto fuerte narrativo al que nos enfrenta Chávez como en las mejores películas de acción del cine gringo así la pantalla se estremece cuando doblan las campanas del convento de las conceptas conminando a estas a ponerse en pie de guerra porque según Brígida guerra es guerra la comandante en jefe de las monjitas quien exhorta a defender la reliquia de una teocracia que hace rato dio la espalda a Dios y de unos dementes armados que merecen ser rociados con gasolina juegos cruzados patadas y puñetes que van y que vienen entre los combatientes gritos de guerra y alaridos de muerte toda esa violencia desatada es narrada con un poder sensorial maestro por el sujeto narrativo quien tras de cámaras filman con un placer filma con un placer no exento de sadismo como se despedazan entre sí los bandos enemigos es en este punto cuando la narración contra todo pronóstico deriva hacia un final insólito protagonizado por miratis final que no voy a revelar para así suscitar en los lectores potenciales la curiosidad de saber cómo mismo termina esta novela en manos de quienes caerá el prepucio del general Alfaro no te olvides de Sodom y Gomorra no te olvides del diluvio universal son las últimas advertencias que resuenan en la mente de miratis quien se las dice quien tiene el poder para decretar el castigo de los hombres con un solo movimiento de sus dedos será acaso la voz onímoda de Dios la que todo el tiempo ha habitado dentro del enano miratis ya como un ser libre miratis se aleja quien sabe para dónde atrás sigue resonando el bolero de Rabel hasta que se torna inaudible y desaparece he aquí señores del público una novela diferente llamada a despertar asombro y admiración y por qué no llamada a despertar escándalo las obras llamadas a desperdurar en el tiempo son aquellas que aparte de su calidad discursiva levantan avisperos yo el beato es una de ellas la pluma de Miguel Chávez ha matado por segunda vez al tirano pese a ello como un eco lejano todavía alcanza a oírse desafiante eso de Dios no muere Dios no muere Dios no muere muchas gracias Miguelito con mucho cariño y admiración por fin me puedo ver Sonia falta mucho por decir muchísimas gracias Sonia ¿me escuchan? ¿me pueden escuchar? perfecto 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 me ven y me escuchan ¿cierto? ok bueno la puedo ver afortunadamente usted Sonia lamentablemente no puedo ver al público en este momento las personas están ahí de mi parte por supuesto les mando un gran saludo y les agradezco por estar presente aquí también sé que hay dos eventos más que lamentablemente chocan esta hora y que han impedido algunas personas que me dijeron que querían estar y que no han podido estar en este evento así que igual agradezco también a estas personas que me han escrito por otro lado pues bueno por supuesto Sonia agradecerle porque su presencia para mí es muy especial bueno más allá de los años que nos conocemos obviamente yo más allá de lo personal por su trayectoria literaria y yo considero que que la feria del libro debería también pensar usted como una invitada como una escritoria invitada más allá de que sea una presentadora de lujo y por otro lado pues bueno también agradecer a la a la FIL por esta oportunidad de estar acá mi primer libro que lanzo dentro de la FIL y bueno claro hace algunos años que no he vuelto a lanzar libros pero me he mantenido escribiendo en estos años definitivamente continuado y por supuesto el agradecimiento a la librería española que ha hecho posible este evento y que obviamente pues los libros mi novela se encuentran en el stand de librería española y obviamente también mi agradecimiento a la editorial en limbo la editorial española en limbo que hizo posible esta locura esta publicación y pues bueno contento cuando otras personas apuestan por la creatividad de uno es mi tercera novela es mi quinto libro publicado bueno esencialmente mi quinto pero tercera novela específicamente y bueno contento porque es la primera publicación que tengo en España también ha habido reseñas muy interesantes que han salido y hay unas también que se vienen entonces es especial para mí que ahora en mi ciudad natal se esté dando esta publicación lamento no haber podido estar presente bueno obviamente en un momento que me inviten en la feria o otro evento pues podré estar y también circunstancias de acá de mis estudios y del país donde vivo y toda esta cuestión de la pandemia pues también es una suma de cosas que me han impedido estar allá pero de paso pues mando un saludo afectuoso a toda la gente allá porque sé que también hay aparte de amistades también está mi familia creo que mi madre también está presente entre el público también entonces pues nada mi madre mi tío abuelo también está presente entonces y bueno hay otros conocidos que también probablemente estén como les digo lamentablemente no los puedo ver en pantalla entonces eso y pues nada Sonia creo que usted tenía por ahí alguna alguna inquietud quería plantearme alguna cosita algo que dé como que pie para una conversación un intercambio quisiera saber también adicionalmente si no no es este pues dable o sea de que pues también si que parte del público hubiera alguna pregunta también en este caso que las personas en la feria puedan decirnos la pregunta y si acaso pues puede también responder si sería muy interesante que el público y si llega a eso primero empecemos a conversar y de ahí las personas que quieran intervenir pues que se sientan libres también de hacerlo dos inquietudes para no quitarle posibilidades al público de intervenir ¿cómo usted define el influjo poderoso que ejerció la pintura de Ana Adams en Josefina la secretaria del doctor Vela porque usted lo considera un mapa pictórico de el bolero de Ravel bueno es una pregunta interesante porque en este caso a ver el cuadro existe es un cuadro real ¿no? y Ana Adams era una científica canadiense el desentrañamiento del bolero creo que se titula sí y ella lo que literalmente realizó es que interpretó en colores los compases el tempo todo la parte digamos este molto agitato del bolero cómo va avanzando y lo hizo en colores básicamente hizo un trabajo sinestésico ella y curiosamente a medida que pasaron los años ella comenzó a sufrir una demencia entonces ¿qué pasó? que la demencia la llevó a ella a tener que dejar su vida científica y se volcó a la pintura y en la pintura fue que comenzó a desarrollar estas cualidades sinestésicas pintó otras cosas pero este cuadro básicamente es como es en el ceniz de su creatividad y lamentablemente también es su demencia pero que justamente desarrolló eso de ahí ahora eso es un cuadro es un cuadro que una réplica de ese cuadro está justamente en la oficina del doctor Vela porque él es el director de uno de los pabellones del Instituto de la Misericordia que es la sección de los defectuosos genéticos donde está Miratis entonces el cuadro está ahí más o menos un poco pensé en Red Dragon cuando está el cuadro de Blake puesto ahí y el asesino este Fairy Truth mira ese cuadro con reverencia bueno obviamente no es exactamente igual pero es como una suerte de mostrar un cuadro que es como que es más que un cuadro es una es una suerte como de recordatorio de un performance de una emocionalidad que en este caso al doctor le da y de alguna otra forma Josefina que es la secretaria del doctor Vela si él tiene una suerte como de conexión un poco extraña con el doctor Vela yo creo que esa conexión extraña no está del todo clara y yo creo que es interesante que los y las lectores puedan digamos un poco dar su interpretación al respecto porque quedan ciertos cabos sueltos a propósito obviamente como usted sabe como narradora que usted también es sabe que en ciertas historias hay ciertos aspectos que se muestran hay luces pero también hay muchas sombras sombras que a veces el autor no tiene muy claro o si las tiene claro prefiero oscurecerlas para dejar a los lectores la posibilidad de que puedan completar esa otra parte incluso formar incluso interpretaciones varias porque fundamentalmente los libros que perduran son aquellos que tienen múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo porque si solo se agota una sola lectura pues entonces el libro se agota rápido y eso no es el chiste entonces eso creo que me parece interesante y hay una relación un poco misteriosa y son las cosas que no se comunican entre ellos aparte pues una cosa que me llama la atención a mí es que por ejemplo Josefina tiene una joroba entonces técnicamente para los esquemas de esta teocracia en donde castigan a las personas con deformidades físicas porque piensan que son una suerte de aberración de la naturaleza pobrecitos a lo mejor pecaron y no sé y Dios los castigó porque así lo ven en esa sociedad curiosamente ella trabaja para el doctor Vela y no es parte de los internos entonces ahí por ejemplo hay una cuestión que no queda muy claro pero que de alguna forma ahí es especial especial en el sentido de que es privilegiada en una sociedad en donde a personas que tienen cualquier tipo de discapacidad los tratan terriblemente mal entonces y lo que se ve en ese lugar que eufemísticamente se llama Instituto de la Misericordia que debemos que de misericordia no hay mucho por las cosas que también ocurren ahí bueno pues ahí ya viene la historia de Miratis y todo eso intenta salir del instituto por esta misión que tiene pero por ahí espero ver ayudar a responder esa preguntita excelente todo lo que ocurre ahí pues en este ambiente tenebroso y este entiendo que la pintora y Rabel los dos adolecían de la misma enfermedad por lo que habían perdido la capacidad pues del lenguaje pero esto se ve compensado cuando empiezan a producir imágenes tras imágenes ¿no? porque la novela es ricamente sensorial ¿no? y pues se percibe ¿no? se percibe pues cosas que quizás no están dichas por palabras pero que están expresadas así pues de una manera a través del arte plástico y a través del arte musical si una buena cosa hubiera sido pues poner el bolero de Rabel para que lo escuchen aunque sé que todos los aquí presentes si tienen conocimiento del bolero de Rabel pues ¿no? sí todos ¿no? es un público escogido el que está aquí este Miguelito resuena resuena en la tercera parte ese es un ostinato frecuente resuena y resuena sí sí me sé los compases de memoria sí sí 500 mil veces y no y aparte aparte yo cuando cuando escribí esta obra digamos un primer boceto de esta obra yo estudiaba mi maestría en escritura creativa en NYU la maestría en escritura creativa en español y mi examen final fue justamente presentar nuestros trabajos todavía la novela la novela todavía no estaba completa pero tenía una parte del día del martirio del beato entonces yo justamente decidí utilizar un fondo un poco tenue porque no quería que opacara mi voz en el King Juan Carlos que es el salón donde hacemos los actos en ese lugar en NYU y ahí justamente pues leí esa primera versión del inicio del capítulo llamado el día del martirio del beato con el con el la la como es el el volumen de Rabel entonces lamentablemente en esta ocasión no digamos tampoco tenía la disponibilidad técnica o la libertad como para poder hacerlo quizás esta forma aquí en persona pues me impidió funciona como un trasfondo musical ideal funciona claro le da el carácter definitivamente yo pensé yo o sea el la ese tipo de cosas en realidad surgen de una forma orgánica espontánea no es que dije quiero utilizar con esta canción aparte aparte bueno ya es una canción que también es un patrimonio de la humanidad así que la utilizan como la han utilizado en películas o la han utilizado en comerciales publicitarios o lo que sea ya incluso ya es un patrimonio universal por los años de la muerte de Maurice Ravel entonces eso de ahí no sé si alguna otra si va a intervenir el público puedo yo hacerle una última pregunta o quiere intervenir el público aquí tenemos una pintora tenemos a Patricia León tenemos a una pintora Patricia León sí que ella puede pronunciarse sobre sobre el éxtasis que provoca a ver pues una pintura maestra de su preferencia no sé Patricia si quiera intervenir en este momento o ya bueno voy a hacer esta pregunta aparte del ostinato este pues tan recurrente y tan martillante del bolero de Ravel hay unos ostinatos verbales que se hacen presentes en su obra no le menciono unos pocos un tren en un viejo un tren un tren un viejo un tren campanas que suenan no con templanza sino con prisa y ansiedad y este que es escandaloso uno no se fornica a Dios uno se deja amar por él ¿qué función cumplen estos ostinatos verbales? quizás pues lo vuelven a poner en el sitio que usted quiere para reiniciar se puede decir una determinadas escenas eso me interesó muchísimo es una técnica excelente bueno en realidad fue surgiendo un poco en la tonalidad que me fue sugiriendo e imponiéndose la novela la narración la acción narrativa fue exigiendo ciertas ciertas peculiaridades y si bien yo no tuve conciencia de aquí voy a poner esto una cacofonía o aquí voy a poner un ostinato como usted le llama sino que fue surgiendo fue surgiendo y el mundo este mundo distópico que he creado probablemente suene así o sea es como el sonido de este mundo entonces así como cuando la gente habla de alguna manera y tiene una habla especial porque usted retoma ciertas escenas con estos ostinatos los retoma las campanas retoma la cuestión esta de las siervas conceptas ¿no es verdad? las siervas custodias sí exactamente sí usted se revela como un gran investigador de las enfermedades mentales por ahí pues no he podido anotar algunos pero una gran galería de deformes genéticos usted pues los muestra en el instituto de la de la misericordia ¿no? y también pues explica que ciertos deformes genéticos también responden pues a que han somatizado los males del alma y que estos se han visto reflejados en la apariencia de su cuerpo ¿no? aquí me han puesto un cartelito que dice que termina en cinco minutos este Miguelito así que pero tenemos tenemos 31 minutos ahorita no han pasado 50 pero que no sé a lo mejor quieren que usted hable y que yo ya me calle ah que bueno 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 encantado yo sigo yo sigo entreviviendo sí entonces yo con esta intervención pues termino ya para que usted continúe Miguelito que usted es la estrella bueno quisiera 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 poder también o sea como les digo que pena que no tengo ahorita o sea yo estoy cronometrando ahorita y desde que empezamos tenemos 32 minutos así que en teoría todavía tenemos 20 minutos más para completar los 50 entonces este bueno pues no sé yo quisiera conocer yo quisiera conocer este como le digo lamentablemente del librería española quizás no dispongo ahorita lamentablemente no puedo ver a la gente como le digo en la pantalla solo la puedo ver a usted Sonia aquí está la señorita Fernández aquí está la señorita Fernández Ana ¿qué dice? Ana ¿quieres contarnos algo? Ana ¿quieres contarnos algo? Los 5 minutos no son del librería española sino de aquí de la FIL que dice que tienen otro certamen después así que sí perdón el librería española han empezado a ver han empezado también con un error técnico que no es de nuestro que no es claro de su competencia hemos estado aquí puntuales así que bueno pues creo que no es justo que tampoco nos quiten nos meten un tiempo que nosotros no hemos llegado puntuales yo he estado aquí 10 minutos antes entonces en ese sentido yo todavía en el cronómetro tengo este tiempo que tengo ahorita hemos llegado a 50 minutos está aquí la señorita la fila así que bueno eso pues yo termino con yo termino con esto por si acaso ya mire usted se revela como un buen conocedor de la Biblia ¿no? un buen conocedor de la Biblia y esto pues se ve testimoniado por los versículos que trae a colación que son textuales porque yo me preocupé pues de indagar a Mateo y a los otros que nombran a Juan y a todos los demás usted se revela como un buen conocedor este pienso pues que este ingrediente que este aditamento que este recurso que usted hace intervenir pues en su novela acentúa aún más este es un comentario ¿no? acentúa aún más pues el carácter entre semibíblico y entre bíblico y profano que usted quiso pues otorgarle a su obra Joel Beato al respecto ¿qué me puede decir? porque yo me fui a indagar en la Biblia y pues descubrí que en realidad son versículos textuales bueno la Biblia es un libro que da para o sea más allá de la cuestión religiosa da para toda una cuestión histórica mítica sobre todo y bueno más allá de las enseñanzas y todo hay varios temas que es parte de la cultura o sea indudablemente no hay que ser creyente para leer o estudiar o incluso llegar a establecer una crítica sea en cualquier registro incluso satírico de la Biblia calzan perfectamente calzan perfectamente y bueno también de alguna manera pues yo tuve yo tuve una bueno también en un momento pues una formación en el colegio Espíritu Santo y todo eso pues también las herencias culturales que uno tiene como tal y claro también con los años uno va aprendiendo viendo cosas aprendiendo a ser crítico hacia muchas cosas que nos decían o nos hacían creer así es y ya pues las lecturas hace que uno obviamente incluso también vea la Biblia también de una manera distinta probablemente no de la misma manera como lo vería una persona quizás con un pensamiento un poco más dogmático bueno hay gente que piensa de estas maneras pero en ese sentido creo que creo que es como una herramienta para mi creativa de trabajo una herramienta es una herramienta para el mundo occidental para el mundo cristiano bueno yo doy por terminada mi presencia Miguelito muchas gracias por escucharme a mí ahora le toca a él Sonia le agradezco muchísimo yo de todas formas quiero también puntualizar en el evento ha empezado 15 minutos tarde por una cuestión técnica que no es culpa nuestra yo tengo contabilizados que empezamos y tenemos 35 minutos todavía es decir que si hay un evento que se viene entiendo yo ese evento tiene que venir dentro de unos al menos unos 6 minutos para que pueda entrar entonces yo que he organizado ferias y también conozco cómo es esto también sé por las personas que intervienen cuando se sabe que el retraso de una persona tiene repercusión en otras pero en cambio acá pues no es el caso nosotros hemos estado desde el principio así que yo agradezco la conversión de la feria y que sepa también comprender este tipo de cosas porque las cuestiones técnicas fueron fuera de nuestro alcance no tuvimos nosotros ningún tipo de ingeniería ni usted ni yo obviamente eso nos quita pues el agradecimiento de este espacio de la novela y agradezco a los amigos que han estado comprando la novela incluso antes de este lanzamiento lo cual me da mucha mucha alegría así que invito a las personas que vayan al stand de librería española que consigan la novela y de nuevo por supuesto agradezco en limbo la editorial española que me da esta posibilidad de darme esta proyección internacional y que bueno pues me da satisfacción esta edición creo que se van a venir muchas cosas interesantes ahora y también tengo otros planes también por supuesto narrativos y claro el hecho de estar en mi ciudad natal también de esta manera al menos me pone en contacto con este público estos amigos de gente que me mandan los libros me dicen oye mira me compré yo Beate y todo eso está acá entonces yo la única sugerencia que doy justamente es eso que sepamos tomar así como es injusto que las personas se tomen demasiado tiempo para quitarles a otros de la misma forma es injusto cuando el tiempo es lo contrario se le da menos tiempo simplemente tomar en consideración yo también he estado del otro lado organizado y sé también cómo es eso entonces por lo mismo también tienen que comprender cómo piensan también el otro lado las personas que son parte también del contenido de la feria en este caso entonces yo también aplaudo que se haga este evento tomando en cuenta las circunstancias también difíciles para la pandemia y todo esto pues sabemos que no es fácil y que igual está dando y eso también creo que es muy valioso así como por ejemplo el premio que ha tenido Eduardo Varas con su novela el premio Miguel Donoso Pareja y otros eventos que también se están dando colegas que también están teniendo los eventos como el Mundo Pasoldán entre otros está Giovanna Rivero a quien también yo aprecio bastante está también Fernanda Trías no son autores que también he seguido y autores y autoras y que están dando mucho calor son invitados en esta feria enhorabuena que así sean y muy contentos por eso pero sobre todo pues ponerles al tanto la novela y agradecerle muchísimo a Sonia porque ha hecho posible un poco canalizar a través de su gran interpretación de su particular forma de leer mi novela y agradecerle porque en mis manuscritos están pues las personas que digamos que leyeron esto en sus fases previas digamos y así mismo el agradecimiento a todas las personas que leyeron esto desde que estábamos en Nueva York y otros amigos y conocidos que están debidamente reconocidos en el libro así que pues nada eso agradezco muchísimo y compren la novela si no la compran ustedes están perdiendo la oportunidad de leer una obra que realmente traerá polémica por su contenido y ustedes podrán apreciar la gran calidad literaria de Miguel Antonio Chávez compren no desperdicien esta gran oportunidad muchas gracias en lo que a mí respecta gracias